¡Así es mi diablada! ¡Bella lista! ¡A bailar! Soberano y gran señor, de los diablos soy el mejor Bailo con fe y devoción, saltando causo el terror Así demuestro el fervor que llevo mi corazón Hoy te canto con vigor, a ti mamita del amor Te doy una regalía Inflorando tu perdón, pidiendo tu bendición Virgen de Candelatía Soberano y gran señor, de los diablos soy el mejor Bailo con fe y devoción, saltando causo el terror Así demuestro el fervor que llevo mi corazón Hoy te canto con vigor, a ti mamita del amor Te doy una regalía Inflorando tu perdón, pidiendo tu bendición Virgen de Candelatía Soy el campeón, bella vista soy Soy el diablo soberano, fuego y resplandor Soy el campeón, bella vista soy Honra, supa y soberana, salva y corazón Para que puedas bailar, esta danza internal Solo tienes que buscar, que hablará de la vista Allí te voy a esperar, allí te voy a enseñar Allí te voy a enseñar, como tienes que danzar Con la espectacular Allí te voy a esperar, y te voy a enseñar Como tienes que danzar, con la espectacular Y con fuerza, Mario y cariño Soberanos por siempre Siempre adelante Bella vista Bella vista Soberano y gran señor De los diablos soy el mejor Bello con fe y devoción Saltando callo el terror Así demuestro el fervor Que llevo mi corazón Hoy te canto con vigor A ti mamita del amor Te doy una regalía Te doy una regalía Inclorando tu perdón Pidiendo tu bendición Virgen de candela lía Soberano y gran señor De los diablos soy el mejor Bello con fe y devoción Saltando callo el terror Así demuestro el fervor Que llevo mi corazón Hoy te canto con vigor A ti mamita del amor Te doy una regalía Inclorando tu perdón Pidiendo tu bendición Virgen de candela lía Soy el campeón Bella vista Soy Soy el diablo Soberano Soy el diablo Soy el diablo Soy el campeón Bella vista Soy Con la super Soberana Salva y corazón Para que puedas bailar Esta danza infernal Solo tienes que buscar Te hablará de ella Ahí te voy a esperar Y te voy a enseñar Cómo tienes que danzar Con la espectacular Allí te voy a esperar Y te voy a enseñar Cómo tienes que danzar Con la espectacular Así es mi diablo Bella vista A bailar ¡Gracias!